Hola mi gente, este video lo hacemos para las personas que preguntan y no saben cómo poder venir a Japón ni qué tipo de visa hay para poder venir y trabajar en Japón o estudiar o lo que ustedes quieran entonces este video esperamos les ayude para entender y saber qué tipo de visa hay y qué pueden hacer al respecto dependiendo del país en el que se encuentren para poder llegar al país que ustedes desean, Japón Hola mi gente, buenas noches Hoy estamos en un nuevo video, vamos a hacer una entrevista sobre el tema del visado aquí en Japón y cómo la gente llega a Japón con diferentes tipos de visas ¿Cuál es tu nombre? Soy Karina ¿Cuál es tu edad? Tengo 27 años ¿Nacionalidad? Soy mexicana ¿Cuánto tiempo llevas en Japón? 6 meses ¿Con qué tipo de visa viniste a Japón? Yo llegué con visa de estudiante, pero justo el lunes me acaban de dar la de trabajo Mi nombre es Natalia, tengo 24 años, soy de Colombia ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Japón? Llevo 9 años ¿Con qué tipo de visa viniste a Japón? Yo vine con visa como familiar, Teiyusha se dice ¿Cómo? Teiyusha Sí, porque mi padre fue japonés, entonces por eso yo tengo visa ¿Puedes explicarnos un poquito más cómo funciona esa visa? Que mi mamá se casó con un japonés y tiene un niño japonés Entonces cuando yo vine era menor de edad y tengo derecho de estar en Japón ¿Cuál es tu nombre? Adrien ¿Cuánto año tenés? 24 ¿De dónde sos? Soy nicaragüense ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Japón? Llevo solamente 4 meses acá ¿Qué tipo de visa tenés? Ahorita estudiante porque soy estudiante de maestría ¿Cuál es tu nombre? Aura ¿Cuántos años tenés? 31 ¿De dónde sos? Soy de México ¿Cuánto tiempo llevas en Japón? Un año, un mes ¿Con qué tipo de visa viniste a Japón? Mi visa es visa de profesor, trabajo académico Como necesario para la educación ¿Cómo te llamas? Sarai ¿Cuánto año tenés? 26 ¿De dónde sos? De Ecuador Explicarnos cuánto tiempo llevas aquí en Japón 10 meses ¿Con qué tipo de visa fue con la que viniste a Japón? Con la de estudiante ¿Cuál es tu nombre? Jorge ¿Cuántos años tenés? 29 añitos ¿De qué nacionalidad sos? Soy español ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Japón? Unos 6 mescitos más o menos ¿Con qué tipo de visa que estás aquí en Japón? Pues tengo una visa de ingeniero Esa visa comprende tanto los ingenieros Como los humanitarios Como otro grupo que ya no recuerdo muy bien Pero esa es la visa que tengo ¿Cómo obtuviste y qué requisitos te pidieron para la visa de estudiante? Yo empecé a sacar mi visa desde el 2019 Pero como empezó el COVID en el 2020 Justo cuando me iba a venir Le pusieron como un stop a mi visa Y no pude reanudar el proceso hasta el 2022 literalmente Tuve dos semanas para hacer todo el proceso La verdad estuvo medio pesado Porque no sabían qué onda Primero tenías que recibir como una COE Que es el Certificate of Agibility O algo así Es como un papelito que te dan permiso para sacar la visa Y para sacar ese papelito Te tenían que hacer como un estudio De tu fuente de ingreso Quien te iba a patrocinar tu viaje a Japón Tienes que tener tu vuelo de ida y de regreso Inclusive aunque no sabías Cuando ibas a poder ir a Japón Porque estaba cerrado Tenía que entregar mi diploma de universidad En mi caso porque ya me gradué de la universidad Y la verdad no me acuerdo qué tantos papeles Pero sí era mucha papelería Y teníamos que llenar un chorro de forms Formularios Formularios Ajá Y todos esos papeles los mandabas a Japón Y luego ya una vez los aceptaban Te regresaban con tu certificado de elegibilidad Ya una vez teniendo ese certificado de elegibilidad Podías empezar a mandar tu pasaporte Tu... Esos los mandabas a la embajada de tu país A través de paquetería Literal Todo fue por paquetería Antes creo que tenías que ir a la... En mi caso a la Ciudad de México Para que te la dieran Pero en este caso no me tocó así Y ya me esperé como una semana para que me llegara la visa La verdad tuve suerte Y hubo mucha gente que no le llegó Y el tema del cambio de visa de estudiante a trabajo ¿Cómo la hiciste? Para cambiarla de visa de estudiante a trabajo Una empresa te tiene que patrocinar O sea en mi caso La empresa en la que yo estoy trabajando Es una escuela de idiomas y de programación Ellos fueron los que me hicieron todo el proceso Yo nada más llené un formulario súper... X la verdad Súper tranqui Nada que ver con la de estudiante Todo el proceso fue mucho más fácil Pero sí fue mucho más tardado Me tardé como dos meses en que me dieran El... Sí, de que ya puedes ir por tu visa ¿Cuánto te costó todo el tema del trámite Antes de venir a Japón? Como yo tuve que hacer el proceso Del certificado de... Certificado de elegibilidad Lo tuve que hacer varias veces Entonces significaba que tenía que mandar Mis documentos a Japón varias veces Y tenía que pagar yo la ida y el regreso Entonces sí me salió un cariñoso la verdad O sea que un envío eran 1200 pesos En dólares son como 50 y tantos dólares Por cada vez que lo enviaban ¿Y cuánto tiempo demoró tu trámite aproximadamente? Para que te den tu visa va a poder venir Pues sí, contamos desde que empecé a aplicar Fueron dos años ¿Cómo fue que obtuviste la visa? ¿Y qué requisito te pedían? Cuando yo vine yo era una niña, ¿no? Entonces pues yo no hice mucho Lo normal, lo que yo me acuerdo es como... Primero el pasaporte Porque yo no tenía pasaporte, ¿no? Después era como... Sacar los certificados de matrimonio de mi padrastro También creo que sacaron el certificado de nacimiento de mi hermano Y mi certificado de nacimiento, mi identificación y así Pero era una niña Entonces no... Los trámitos no fueron tan difíciles como sería para uno ¿Aproximamente cuánto te costó el pasaje? Toda esa cosa tampoco... Más o menos de un imá Actualmente serían como 900, ¿no? ¿Te acuerdas más o menos cuánto tiempo fue que demoró tu trámite? Minus de un año ¿Cómo fue que obtuviste esta visa? ¿Y qué requisito te pedían? Pues me costó un poco por el tema de Corona Yo entré a la universidad O me aceptaron a la universidad en noviembre más o menos Pero para ese entonces las fronteras estaban cerradas Y me pedían solamente la aceptación de la universidad Y unos papeleos que tenía que hacer para Corona Y eso era todo De hecho el proceso fue muy fácil Fue a la embajada y apliqué Y fue menos de cinco minutos Me aceptaron todos los papeles Tuve que esperar una semana Y a la semana ya tenía la visa ¿Cuánto fue el tiempo total más o menos Que demoró tu trámite para que te den la visa? Una semana Una semana ¡Wow! Aproximadamente ¿Cuánto fue el presupuesto que gastaste para poder venir acá? Incluyendo la mudanza 3.000, 4.000 euros ¿Desde dónde viniste? ¿De Berlín? Desde Berlín Yo recomiendo tener por lo menos 10.000 dólares ¿Cómo la actuiste? ¿Qué requisito te pidieron para obtener la visa? Tenía que tener mi título de doctorado La universidad me dio como un certificado de elegibilidad ¿Se le llama? Ah, ya sí Una vez que tenía ese certificado Tenía que yo mandar eso a la embajada japonesa en México Y una carta diciendo por qué los japoneses me necesitaban Una vez tuve ese certificado Ya simplemente fue a mandar mis documentos de mis estudios Quien me contrató fue el que hizo todo el papeleo detrás ¿Cuánto te salió aproximadamente el trámite? La visa como tal no me costó nada Tuve que pagar el envío de mis papeles físicamente a la embajada Que fueron como 300 pesos mexicanos 30, 40 dólares tal vez Porque a Japón no tuve que mandar nada Los de Japón me mandaron a mí ¿Y cuánto demoró el tema del visado? Para que te la den Llegó en una semana Lo que sí tardó fue el envío Porque tenía que tenerlo físico Entonces ese sí tardó como dos semanas Mandé los papeles que tardó como dos días en llegar Y el de la embajada me dijo Va a tardar como un mes y medio en llegarte En que se apruebe la visa por la pandemia Tardó una semana ¿Cómo fue que obtuviste y qué requisito te pidieron Para poder obtener esa visa? Lo único que yo hice fue ir a la embajada Y darles mi pasaporte Es porque yo gané la beca del gobierno japonés Y la beca del gobierno japonés te cubre todo Te cubre pasaje Te cubre la educación Y te da un estipendio mensual ¿Cómo obtuviste esa beca? La beca MEX se puede obtener de dos maneras Aplicas allá, das unas pruebas O como una beca de investigación Que es la manera en que yo lo hice En la que tú aplicas directamente a una universidad japonesa Y esa universidad elige como que tu propuesta de investigación Y elige tu perfil Y después de que te aceptan dentro de la universidad La universidad te recomienda al gobierno japonés Como un investigador Por tu perfil académico Y ellos te aceptan Entonces ahí te lo pagan ¿Cuánto tiempo aproximadamente duró todo este proceso? Para aplicar a las universidades japonesas Tienes que hacerlo un año antes de lo que empieza Que es que empiezan en septiembre Entonces aplicas desde el anterior año Tienes que primero estar aceptado en la universidad El periodo de la beca es muy corto Te dan aproximadamente como 10 días Desde que te eligen como precandidato Para que tengas todos los documentos y apliques Entonces es súper corto Documentos para la beca son difíciles de obtener Por ejemplo son cartas de recomendación del decano De tu anterior universidad Obviamente tu promedio tiene que ser De un estándar bastante alto Propuesta de tesis Y luego te avisan muy rápido Te lo avisan como que tres semanas después Si es que te ganas la beca o no ganas Y después de que si es que ganas la beca La universidad y el gobierno se encargan de todo ¿Aproximadamente cuánto te contó todo este trámite? Desde que empezaste lo de la beca y venir a Japón Nada Yo no pagué nada Nada, ni tu viaje ni nada Lo único que pagué fue la aplicación a la universidad Obviamente tienes que mandar ciertos papeles que te piden Pero a partir de que obtuve la beca Yo no he gastado ni un centavo Todo lo demás me lo ha pagado el gobierno en Japón ¿Cómo fue que obtuviste esta visa? ¿Y qué tipo de requisitos fueron los que te pidieron? Para tener una visa aquí en Japón Necesitas un sponsor Este sponsor en mi caso fue una empresa Necesitas contactar con la empresa Tener un contrato con ella Y ella es la que se encarga de gestionar Para tener la visa necesitas un papel anterior a la visa Que se llama el certificado de elegibilidad Tienes el certificado de elegibilidad Luego vas tú a la embajada de tu país Y solicitas la visa con ese papelito ¿Cuáles fueron los requisitos que te pidieron para poder venir a Japón? Son 10 años de experiencia laboral O un graduado superior Ya sea un graduado normal de la universidad Master o PhD También hay ventanas pequeñitas Porque en todo sistema está la puerta principal en la que la mayoría entra Pero luego también hay como puertas secundarias Que si os quedáis hasta el final de la entrevista Os contaré para los ingenieros Que no tengáis ni carrera universitaria Ni experiencia laboral suficiente Un truquito para entrar ¿Aproximadamente cuánto tiempo fue que duró el trámite Desde el momento en el que vos metiste los papeles Y vos solicitaste la visa? Unos 9 mesecitos Desde que la empresa aplica para el certificado de elegibilidad Hasta que entró aquí en Japón ¿Aproximadamente cuánto fue que te costó? Yo tuve suerte porque todos los gastos Los corrió por la empresa Tanto el viaje y el relocation Como también el proceso de todos los papeles Solitar la visa a la embajada Y todo esto Lo hizo la empresa ¿Por qué Japón y no otro país? Para sobresalir en mi universidad y en mi carrera Tenías que estudiar un tercer idioma Y todo el mundo estaba estudiando francés y alemán Yo la verdad sé un poquito alemán Porque lo estudié en la secundaria Entonces dije, no, pues un idioma asiático Total, en el 2016 me vine aquí A estudiar idioma por 6 meses Y desde entonces, la verdad, me quedé así O sea, me súper enamoré de este país La verdad, sí, tiene O sea, tiene muchas cosas negativas No voy a decir que no Pero a mí, o sea, lo positivo para mí Fue mucho más fuerte Entonces, estuve 6 años Intentando querer regresar ¿Por qué Japón? Sería porque tus familiares estaban acá, ¿no? Pues sí, mi mamá Mi padrastro Todo esto Pues no todos Pero mi mamá y mi padrastro Estaban acá ¿Por qué Japón? ¿Por qué deciste Japón? Yo vine acá en el 2019 Para trabajar para dos ONGs Siempre me interesó el país Siempre tenía como una curiosidad En especial el lenguaje también Quería explorar un poco más la cultura Quería explorar un poco más el país Quería aprender el lenguaje Existían muchísimas oportunidades laborales Creo que fue la combinación de todas esas cosas Que me inspiró venir acá La universidad a la cual voy ahora Tiene como la carrera que en verdad quería estudiar Para mi maestría Es una muy buena universidad Entonces decidí para venirme acá ¿Por qué Japón en otro país? Ay, no sé La verdad es que yo no sabía nada de Japón Apliqué a muchos lugares Yo quería Europa Al final decidí por Japón Y dije, bueno, no sé nada de Japón Vamos a aprender Y me ha gustado ¿Cuál fue la razón de que querrá venir a Japón? China, Japón y Corea Ofrecen muchas becas que son muy buenas A diferencia de los gobiernos de otros países Entonces primero eso Porque yo no quería pagar por mi educación Yo quería que me paguen Me gusta mucho Asia Me gustan las ciudades grandes Una de las cosas que A pesar de todo esto Fue lo más importante para mí La universidad en la que yo estoy Es una de las mejores del mundo ¿Por qué decidiste venir a Japón? Mira, esa es una de las preguntas más difíciles Que aún no tengo respuesta para ello De hecho daría para un podcast entero O un video entero ¿Cómo fue la interacción a llegar a Japón? ¿Cómo fue tu experiencia a llegar a Japón? Cuando yo llegué Desde el momento que pisé Japón Todo el mundo en el aeropuerto Hablándome español Ahorita, en el 2022 En el aeropuerto Todo el mundo de que Ay, hola Yo estudié español Estoy estudiando español Se me hizo algo muy raro Y la verdad se me hizo muy bonito Que me recibieron muy bien Y me sentí Literalmente sentí Como que Sí, ya regresé a mi casa Aunque no sea mi casa Sí, de hecho Últimamente El japonés está Queriendo Aprender mucho más el español Que otro idioma Y con el tema del idioma Cuando recién llegaste ¿Cuál fue tu experiencia? Entiendo Mucho japonés Pero el hablar No se me da nada Sigo batallando Como que tengo un bloqueo ahí Que no me fluye el japonés Pero y el tema del idioma Y hacer a mitad Cuando recién llegué O sea, el primer mes que llegué aquí Mis únicos amigos eran los de la escuela de japonés Canadienses, portugueses, alemanes Es decir Que la verdad Tienen culturas muy diferentes a las de nosotros Entonces a mí sí me costaba mucho acoplarme De que ellos no querían salir los fines de semana a tomar Y es como que ¿Cómo? O sea, soy mexicana Tengo que tomar esta En mis venas Necesito alcohol Y luego un amigo mexicano Me presentó a un grupito de amigos mexicanos también Y ahí fue como cuando mi mundo O sea, hemos conocido muchos japoneses Pues tú también Pues sí, verdad Yo desde que lo conozco Empecé a conocer japonés O que hablan español O solo Como que les encanta la cultura mexicana En específico Y la latina Se juntan con nosotros Y nos siguen a todos Cuando llegaste a Japón por primera vez ¿Cuál fue tu experiencia con el idioma? ¿Hablabas japonés o nada? No, no Yo no hablaba O sea, mi mamá sí me dijo Y me mandó libros para estudiar Pero yo dije No, yo nunca voy a ir a ese país O sea, no entendía nada O sea, que cuando llegaste a Japón Estaba cero Cero, cero ¿Y ahí cómo fue tu experiencia? Horrible O sea, llegamos al aeropuerto Y la primera vez que yo vine a Japón Fue hace un poco más de años atrás Ni siquiera hablaba inglés O sea, yo no sabía nada Y era una niña Entonces, como que Fue horrible Porque todos esos garabatos O sea, ni siquiera para decir Entiendo las letras Fue feo Claro Llegaron, o sea, ni katakana Ni jirana Y nada Sí, y llegamos a Japón Te cuento Llegamos a Japón De Tokio Nos fuimos para Kobe Que donde estaban mis tíos Y ahí Como el segundo día Nos metieron a una escuela Con todos los güerquillos japoneses Nos llevaron a la escuela Y todos hablaban japonés Y nos dijeron al frente de todo el mundo Como que preséntense Y yo ni siquiera entendía Que lo que estaban diciendo Fue súper feo ¿Cómo fue tu experiencia Socializando en esos tiempos? Horrible Porque en ese tiempo Para todos Yo y mi hermana Eran las únicas extranjeras En la escuela Entonces fue como ¿Quién es este alien? Cuando comencé a entender un poco Porque a mí me gusta estudiar Entonces yo me sentaba Y trataba de estudiar Cuando comencé a entender un poco Todos los días me preguntaban A Natasha Y yo no sabía que era eso Cuando logré entender Y todos los güerquillos me decían Tú eres de Colombia Colombia queda en el Amazon Entonces tú comes el bien Y yo les decía así Porque no entendía Que era lo que decían Pensé que yo nunca me iba a volver a Japón Porque yo lo amé Y lo odié al mismo tiempo Estar en la escuela en Japón Cuando vine por seis meses Fue horrible Fue una experiencia Muy fea para mí Nunca me había sentido Tan discriminada Rechazada Y aparte yo era la niña más alta También tengo el pelo colocho Ahorita lo tengo Se burlaban de mi pelo Se burlaban de mis ojos Se burlaban Me decían que tenía Pestañas de burro ¿De qué? De burro Porque mis pestañas El del pelo me lo jalaban Y me le hacían Un maltrato horrible Se burlaban a mí De todo De todo De todo Entonces yo como que Yo no quería volver a este país ¿Cómo fue tu experiencia Con el idioma Al llegar a Japón? Llevo cuatro meses Estoy aprendiendo No sé nada todavía Yo viví en Berlín Y me gustó muchísimo Por lo que no sabía Nada de alemán Y me hicieron muchísima diferencia Por eso Pero cuando vine acá Me sorprendí un montón Porque aunque no sé Hablar casi que nada De japonés La gente me trata bien O sea que en sí No sabiendo japonés Es fácil Sí Y además Tengo amigos Que sí saben japonés O son japoneses Más bien Y ellos me han ayudado Un montón con los trámites ¿Cómo fue tu experiencia Socializando al llegar aquí a Japón? Súper tuani ¿Por qué? Tuani ¿Qué es eso? Cool En nicaragüense Ah ya Acá la estoy pasando muy bien Honestamente Y la he pasado muy bien Siempre voy como de fiesta Y siempre conozco Como un montón de personas Es muy fácil hablar con la gente ¿Cómo fue tu experiencia Aquí en Japón Al llegar? Yo no sabía que Tokio Era de las ciudades más grandes del mundo Entonces yo no tenía idea De la magnitud A lo que me iba a encontrar Lo que a mí no me gustaba Era como la ciudad grande El metro Toda ese todo Ajá Y con el tema del idioma ¿Cuál fue tu experiencia Al llegar a Japón? Aprendí a comunicarme De maneras en las que yo no sabía Que podía comunicar Al principio me daba vergüenza Este Decir gracias A Higato Porque en México Yo siempre me burlaba Yo era la que me burlaba De los soldados Y con el tema de socializar Para hacer amistades Al llegar a Japón ¿Cuál fue tu experiencia? Pues fue muy fácil Ya los japoneses borrachos Son muy sociables Los primeros meses en el trabajo Cuando me topaba Alguien Compañero de oficina O de piso Me veían Y salían corriendo Como que le tenían mucho miedo Ya con el tiempo Ya hasta Me invitan a O sea Se hacen Organizan una cena O se van de cara O que me invitan Me incluyen ¿Cómo fue tu experiencia Con el idioma Al llegar a Japón? ¿Hablas japonés actualmente O hablabas japonés Cuando llegaste? Yo siento que no hablo nada Porque hablo Como para sobrevivir No ha sido nada difícil La verdad Porque Aunque las cosas están hechas Para que se te haga sencillo Los japoneses son muy amables Entonces como que te tienen Mucha paciencia Y el servicio De hospitalidades En restaurantes Hoteles O donde sea que vayas Como que la gente Siempre te ayuda Y te tiene Como que no se va a enojar Ni te va a tratar mal Aunque no sepas hablar O sea que usabas Muy poco japonés Casi nada La verdad es que La mayor parte del tiempo Hablo en inglés ¿Cuál fue tu experiencia Socializando? Yo estoy en un ambiente Universitario En el cual Comparto mis clases Tengo trabajos en grupo Con gente japonesa Entonces como que Es un ambiente Mucho más abierto Que en general La sociedad japonesa en sí Siento que Japón es un país Que es todavía Muy cerrado Y que no le gustan Mucho los otros Entonces no es que No van a ser groseros Contigo Pero tampoco es que Te van a Activamente incluir En sus círculos sociales Entonces para mí No se me ha hecho Muy difícil Porque yo estoy En la universidad Entonces Conozco gente japonesa Todo el tiempo Desde el primer día Que pisaste Japón ¿Cuál fue tu experiencia Con el idioma? Hablo lo siguiente Como para pedir en izakaya Lo que necesito El alcohol La comida La verdad es que Me ha sido difícil Tuvo de manejar Aquí en Japón Con inglés Solamente con inglés Estoy aprendiendo Japones ¿Cómo fue tu experiencia Socializando Aquí en Japón? No he visto Un choque cultural Tan grande Como la gente ¿Recomendarías Venir a Japón Y por qué? Yo la verdad Si lo recomiendo En base a mi experiencia Pero siempre venir Con una mente abierta ¿No? O sea Obviamente existe La xenofobia Existe el racismo Como en todos lados Eres un extranjero Que está viniendo A un país Con una cultura Super diferente Entonces obviamente Por accidente Vas a fallar En algo Como por ejemplo Hablar por teléfono En el metro Entonces tú tienes que estar Siempre con la mentalidad Abierta De que a lo mejor No todo es color y rosa Pero siempre tienes que ver El lado positivo Y la verdad Yo sí recomiendo Mucho Japón Siempre y cuando Seas una persona Que se quiera Acoplar A este sistema ¿No? ¿Recomendaría? Supongamos si alguien viene Esta nunca te va a pasar Nada te puede dormir Por ahí Nadie te va a robar Tu billetera ¿Recomendarías Venir a Japón O no? ¿Y por qué? Vas a encontrarte Con novedades O cosas nuevas Que nunca has Pensado Que existían Ciertas cosas culturales Para la cultura Japonesa Creo que es muy única Es un país muy único ¿Recomendarías Japón? ¿Y por qué? Yo sí recomendaría Japón No por el anime Me ha gustado mucho La cultura Me ha gustado mucho El macho La ciudad O sea La ciudad A mí me parece Una ciudad increíble Según tu experiencia ¿Recomendarías Venir a Japón Y el por qué De tu respuesta? Yo creo que sí Es un choque cultural Muy grande Pero que también Como que te ayuda A darte cuenta De cosas que no Te habías dado cuenta Nada Acá en Japón La gente piensa mucho En lo que Como que en el espacio De los demás también Entonces como que Llegas acá Y de repente Con nuestra latinidad De que es como Que hago lo que yo quiera Como yo quiera El rato que yo quiera Y que los demás O sea Acá ellos Entonces como que Empiezas a cambiar Para bien Tokio Es una ciudad Para jóvenes Hay mucha jarra Hay mucha Muchos lugares Para ir Para visitar Para tomarte fotos Y subir a Instagram Yo lo recomiendo Full Como una experiencia Para crecer personalmente Si viene otra persona Y te pregunta Vos me recomendás Ir a Japón ¿Cuál sería tu respuesta Y por qué? Para turistas Está perfecto Para trabajar como ingeniero Sí ¿Cuál sería el secreto Ese que le prometiste A la audiencia española Para poder venir para Caracas? En realidad Es cualquier país del mundo El requisito global ¿Cuál sería el secreto? Si eres informático No tienes carrera universitaria Y no tienes los años de experiencia Lo que puedes tener Es un certificado Este certificado Se llama ITPEC ITPEC Es un certificado Que está compartido Por muchos países Son ocho de ellos Está Tailandia Japón Corea No recuerdo Todos ellos Pero hay ocho países Inscritos En este certificado Y si lo tienes Ya puedes aplicar Para la visa De trabajo de ingeniero Se hacen Es un examen Que se hacen Dos veces al año Y empiezan Si recuerdo correctamente El segundo cuatrimestre Y el cuarto cuatrimestre Del año Entonces tienes que ir A uno de esos países Se hace todos El examen Al mismo momento En el mismo No en el mismo espacio Sino que hay Sitios designados Para hacer ese mismo examen Y es un día solamente O sea Te puedes preparar Si vas a la página oficial Del examen Te puedes preparar Con los exámenes anteriores Los exámenes Con soluciones Que también existen Y también los libros Para estudiar el tema Y puedes aprobar el examen Y en el momento Que tengas ese examen aprobado Ya puedes aplicar Para la visa Ya Algo que no entendí Muy bien acá Es que este certificado Se lo puede obtener Desde cualquier parte del mundo O solamente En los ocho países Que mencionaste Puedes examinarte Solamente en esos ocho países Inscritos en el convenio No importa de qué nacionalidad seas O sea Puedes ir por ejemplo A Tailandia de vacaciones Durante una semanita Por ejemplo Y un día de ellos Puedes hacer el examen Y aprobarlo Y venir a Japón O sea que el enganche sería Por ejemplo Te vas a Tailandia Que es más barato Y en Tailandia What the fuck Eso va a quedar grabado Volviendo al tema En sí El enganche sería Que te vayas a Tailandia Un país más barato Por ejemplo Y allá Pida El certificado Y deje el examen En ese lugar Pero ir preparándote previamente Para ese examen Eso ya no me la sabía Esa información es muy valiosa Para todo lo que quieran hacerla Sí, sí Hay muchas puertas secundarias Que da para un podcast entero No sé todas Así que investiga por ti mismo Porque es un tema Bastante curioso Pero no te quedes solamente Con la información Que te damos nosotros Sino puedes Contactar con gente Que se dedica al tema Y puede haber una solución Para ti Si no tienes los requisitos pertinentes Bueno Si llegaron hasta este punto El video Esperamos Le haya servido Esta información Que sea de mucha utilidad Y encuentren Alguna manera O alguna forma En la que ustedes puedan venir A Japón Sabemos que el video Tuvo un pequeño inconveniente Que es el tema del audio No está en muy buena calidad Van a disculpar por eso Estamos trabajando en ello Para adquirir mejor material Para poder darles Un mejor contenido De mayor calidad No olvides darnos un me gusta Suscríbanse Y comentar Si tienen algún otro tema Que quieran tocar El que quieran averiguar Déjenoslo saber En los comentarios Que nosotros vamos Armando contenido Para eso